Música Que hermosa se ve Huamanga, que hermosa se ve Huamanga En el claro de la luna, en el claro de la luna Los poetas, mis señores, en portones y saguanes Cantan romances a su amada, cantan canciones a su urbilla Música Por balcones en los días, radiante como la luna Asomala Huamanga, asomala y avillana Su sonrisa de mazorca, tan bella como ella sola Cautiva los corazones, nos roba los corazones Su sonrisa de mazorca, tan bella como ella sola Cautiva los corazones, nos roba los corazones Música Música Acompañan a quien canta Y el amante misterioso se esconde entre las sombras Con suspiros de gran amor, con suspiros de gran pasión Y el amante misterioso se esconde entre las sombras Con suspiros de gran amor, con suspiros de gran pasión Mi corazón te espera, día y noche sin tregua Día y noche sin tregua Encuentro que para mí, sacie mi hambre de afecto Sacie mi hambre de amores Encuentro que para mí, sacie mi hambre de afecto Sacie mi hambre de amores Música 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 Gracias.